A ver si Bebeto le gusta A ver si Bebeto le gusta Bebeto es fan número uno de mío Bájale algo, bájale algo Tal vez sea Don Omar Tal vez, tal vez Tal vez, mira Damas y caballeros El tablazo Hoy rompí la foto Y quemé el papel Donde me decías Que tu me caricia Todo era mentira No sentí si hay amor Por eso hoy te saco De mi corazón Todos tus recuerdos Al mar los tiré Pero de los raros Ya no queda la cara De aquel gran amor Era mi esperanza De tuya no tengo Aquella ilusión No quiero verte Ni pinturas, fotos Ni caricaturas Que me lleneran No quiero cartas Ni papeles O recuerdos Que me llenen El alma Porque mi vida ha sufrido Desenganos Desenganos Y traiciono No quiero ya tu amor No vuelvas por favor A buscarme No quiero ya tu amor No vuelvas por favor Que ya es tarde Es una bachata De tabaco Y chanel Eres la dueña de mi vida De mi sueño De mi sueño Esos recuerdos Esos recuerdos Que me llenen El alma No quiero verte Ni pinturas Fotos Ni caricaturas Que me llenen No quiero cartas Ni papeles Esos recuerdos Que me llenen El alma Tu ángel Para Fray Martínez Compositor de este tema Que Dios te bendiga hermano Se acabaron y para ti Thank you ¡Gracias!